¿Cómo se llama? Muy bien, estamos listos para las caras de famosos. Te quiero ver. ¿Cómo se fue la otra vez con las caras de famosos? No me acuerdo. ¿Les llegaste a los nombres? Muy bien. Lo que pasa es que en el lugar de Mara había una que se salía todo. Claro. Eso fue. Bueno, vamos con todo entonces. Con todo, vamos. Perfecto. Preparado. Pará, vamos a hablar de sex. ¿Cuándo está sex? Este viernes arranca. Este viernes arranca la experiencia. Sí, hay que comprar la entrada por alternativateatral.com y aparte estamos de fiesta porque cumplimos 10 ediciones. Espectacular. Y tenemos un montón de invitados, performers, de todo. La están rompiendo con sex, ¿eh? Hay que verlo. Está buenísimo. Bueno, bárbaro. Vamos, arrancamos. Perfecto. Preparado, listo. Ahora. Nini Marshall. Claro. Pachu. Muy bien. Daddy. Eso. Emilio Dizzi. Sí. Minguito. Muy bien, son todos humoristas. ¿Cómo se llama? Ay, sí. Ay, por favor, Almada. Está ahí, Almada. Correcto. Ni idea, paso. Fabio Alberti. El humorista. El esposo de Julieta Val. Ay, no, no, te lo sé, por favor, que me mueres. Ay, Roberto Peña. Ceruti. Muy bien. Sergio Bonal. No, es Ariel Terico. Eh, eh, Varela. Bien. Bien. Miguel Ángel Rodríguez. Ajá. Eh, Chioia. Bien. Sí, sí, sí. Castalla. Eso. Bien. Porcel. Obvio, que bien. Te fue barro. ¿Cuántos metió? Unas docentes de aciertos. Muy bien. Una. Me puso mal ese que me olvidé. No. Fernando. 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 No, el que te olvidaste fue Peña, ¿no? Roberto Peña. Roberto Peña. ¿Cómo puede ser? Que lo reconozco.